Una larga carrera llena de éxitos y hits reconocidos en todo el mundo le bastaron a José Luis Rodríguez, el Puma, para conquistar nuestro país. Es por esto que la primera visita del venezolano a la ciudad tiene muy emocionada a la población. El venezolano lo estuve escuchando en ITV. ¿Y qué le parece? Bien, pues bien que venga. Aunque uno no puede ir, pero igual lo miraré. Es positivo porque un artista de la calidad del Puma Rodríguez es para nomarlo en cuenta. ¿Va a ir a verlo? Sí, sí. Sí, mucho. ¿Sabía que vien a Punta Arenas la próxima semana? Sí, sí. ¿Y qué le parece? Sí, sí, voy a ir a verlo. ¿Va a ir a verlo? Bueno que llegue gente de fuera, extranjera. Sí, es bueno para Punta Arenas. ¿Está bien que venga? Sí. Sí, para que venga los artistas. Así que está bien. Ah, qué bueno porque nunca vienen para estas partes. Siempre llegan hasta Santiago nomás. Claro. ¿Va a ir al show? Ay, ojalá pudiera ir. Las entradas van desde los 15 mil pesos y se pueden comprar en el Casino Dreams, ITV Patagonia y por internet a través de la página de Ticket Pro. Con el corazón vacío, no esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable que les quiera.